La secretaria de gobierno de Soledad, José Facassiani, aseguró que próximamente se estará colocando la primera piedra de la construcción de la gran sede de la fiscalía en el municipio. Hoy necesitaban de una gran sede para prestar ese servicio. Ya la zona donde estará ubicada la sede quedó definida. En dos meses estaremos colocando la primera piedra, que es lo que conocemos, ese lote del antiguo matadero, que es un lote de mayor extensión. Allí, por supuesto, va a desarrollarse o a construirse la gran sede de la fiscalía. La primera fase de esta sede debe quedar terminada en diciembre de este año y el costo total será de 8 mil millones de pesos.